Hola, que tal amigos, bueno mi nombre es Marcelo Lefe, les quiero contar lo que estamos viendo en pantalla a la izquierda Ustedes verán los pilotes en la laguna Setúbal de Santa Fe, por donde pasaba antiguamente la aerosilla Los cables de aerosilla, o precisamente mucho antes el tren que cruzaba nuestra laguna Setúbal Allá en el fondo a la derecha, hacia donde está girando el ron, ustedes ven, ahí tenemos imágenes de la costanera Dio la vuelta, pasamos por todo lo que era barrio El Pozo, después si lo van a rever para que se ubiquen Esto es costanera de Santa Fe, ustedes ven las lanchas, muchas gente tomando sol, un hermoso día de sol Pero la bajante es impresionante, está debajo del cero, debajo del cero según la marca registrada hoy en Santa Fe Capital Allá de fondo el puente colgante, al lado el puente Oroño Bueno, aquí tienen estas hermosas imágenes que estamos teniendo con este dron, el DJI, ¿sí? DJI, exacto Lo está piloteando Cristian Lefe, Cristian Lefe, bueno es mi hijo que me está ayudando Ustedes ven ahí, estas imágenes, realmente muy poco caudal de agua en la costanera Santa Fe Estas playas así tan extensas en arena, no se veían, miren lo que es, miren esa imagen Estamos hablando de la misma laguna Setúbal, un brazo del río Paraná, importantísimo Ustedes ven algunos pescadores ahí en la zona de los pilotes Bueno, un parador muy conocido aquí en Santa Fe Ahí debajo en imágenes Y bueno, el dron se está dirigiendo hacia donde nos estamos nosotros Queríamos mostrar más que nada en estas imágenes lo bajo que está la laguna Setúbal Aquí en la ciudad de Santa Fe Les dejo un fuerte abrazo y seguramente nos vamos a encontrar en otro video Ahí abajo los saludamos Un abrazo grande Un abrazo grande